Vamos al game, señores. Ustedes saben que cuando uno estaba chiquito, nosotros los adolescentes éramos muchachos que relajábamos bastante. Y tú sabes que uno entre muchachos se dice cosas. A mí me hacían bullying y me hacían jabao. Vaina que me prendía a mí el apellido. Jabao. Cuando a mí me enseñaron que era un jabao, me enseñaron una mazorca de maíz con los pelos rubios. Yo quería matarme. Jabao. ¿Ustedes saben lo que es eso? Ahora, mira dónde está. Pero un jabao que está bueno. Mira dónde está este jabao, papi. Yo recuerdo que tú, yo tengo un tío que de parte de mi mamá, la que me trajo al mundo, que ellos todos son de piel oscura. Yo fui uno de los primeros nietos blancos y él me decía cebo de carreta, que era la mantequilla que vendían en ese momento. Cebo de carreta. Era la mantequilla, la mantequilla que vendían, la margarina, era como así y era amarilla. Entonces, cada vez que yo sabía, cuando me presentaban la mantequilla que era, que yo la veía y yo decía, yo no sé ese color. Y me bajaba a llorar. Porque los tíos, atención a los tíos y a las tías. Son los primeros que le ponen apodos a uno. No pongan apodos, señores. Desgraciadito. Que ese niño crece. Pero no te estoy diciendo que mi tío todavía me dice piejosa. Oye, eso. ¿Cómo te decían a ti, Amelia? Mira, tú sabes que yo, cuando pequeña, el bullying que yo recibía era que yo soy canillúa, loco. Sí. No sé. Ahora tú que dime. Oye, la flaquita. María Palito. Sí, la canilla llegaban primero que yo. La canillúa, la canillúa. Yo quería matarle a esas amiguitas mías. Cuando me decían así esas amiguitas. Que me decían de que canillúa. ¿Y ahora? No, ahora, mira, para que tú veas. Echata piernas, mi amor, con el tiempo y los años. Señores, lo que pasa es que tú sabes que cuando uno está en su adolescencia, por decirlo así, antes de desarrollarte, tu cuerpo no está todavía desarrollado. Y yo recuerdo que tampoco, yo no tenía nada de nalgas, señores. Yo era chata como una plana. La chatica me decía. Ahí viene la chatica, ahí viene la chatica. Y yo quería matarlo. Yo le mandaba peñón y atrás y de todo. Yo recuerdo. Ya, por lo menos tú sabes mis tiempos, esa van a perdidas. Pues tengo para contarte que con el tiempo, mi amor, cada lipo que me hago, me tengo que sacar cadera, pompis y de todas partes. Hasta que tú veas cómo la vida. ¿Por qué te creces ahora? Para allí que se va la comida, amores. Ay, Dios mío. Me entiendo. Me hicieron tanto bullying, mi amor, que Dios dijo, ¿cómo ves mi niña ahora? Que allá te desarrollé. Y me ha puesto de masa. Ana Carolina, ¿y a ti con qué te hacían bullying? Yo estoy mala. Mira, tú me fuiste, tú me teletransportaste para el pasado. Porque yo si era mecha corta. ¿Tú era mecha corta? Mira. ¿Y con qué te hacían bullying? A mí me decían, a mí me decían boca a bola. Boca. Espérate, espérate, espérate. Boca a bola. ¿Cómo así? Si ustedes se fijan, yo tengo el labio muy grueso el de arriba y la gente piensa que yo me inyecté. Lo que pasa es que yo me mamaba el dedo así. ¿Tú te mamabas? Ella chupaba. De eso. Yo por eso tengo la boca como de playa, así cuando me río. Porque como yo tenía los dientes para adelante, yo me puse brazer. Yo tenía la boca, yo me la presionaba y me decían boca a bola. Mira, porque yo tengo la boca así. Y también me decían marimacho, porque a mí me encantaba estar entre los varones. Pero bien. Y vestía como los machitos también. Y el marimacho no me molestaba tanto, porque yo quería en ese momento ser como un varoncito. Pero boca a bola me prendía. No me gustaba que me dijeran boca a bola, porque yo entendía que mi boca era linda. Y ahora miren la boca que tengo. No, tú tienes una bocasa. No, déjame decirte, aparte que te la desean, hoy en día somos muchas las que nos vivimos inyectando para tener la boca así carnosa. Ay, es verdad. Ay. No, pero tu boca es bella. Ay, pero ella dijo que se la inyecta. Sí, claro, mi amor. Pero te la hacen bien. No, déjame decirte una cosa. Hay mucha inyectada de playa por ahí. No, una vez me la inyectaron, mi amor, me la puse en doblar. Ay. Entonces ahí me decían boca a doblar. Señor. Porque yo no salgo de una, mi amor. Mi amor, yo la primera vez que me la inyecté, mi amor, yo no sé, me pusieron más ácido de un lado que del otro. El problema es que me la dobló, amor. Mira, yo tuve que hacer, inyectarme, aguantar dolor para enderecer esa boca. Y me molesta cuando hoy en día me dicen mi boca a doblar. Mi amor, gasté demasiado cuarto para arreglarme esa boca. Esa boca está derecha. Matayubia, ¿con qué te hacían bullying a ti? Si no le creen, Amelia, que está derecha, vengan con una regla a arreglarla. Exacto. Mira, el bullying se ha vuelto como más agresivo con el tiempo. Porque antes a los niños simplemente era como con características físicas. Por ejemplo, usted gordo, usted flaco, lánguido, usted chiquito, enano, tapón, qué sé yo qué. Pero hoy en día yo escucho a los niños y se dicen unos insultos, mano. Mira. Dicen, tú mames también, que bota leche en polvo, ¿eh? Y eso es lo truco de verdad. Sí, pero nosotros jugábamos tirapuya, tirapuya. ¿Tú nunca jugaste eso? No. Dicen, tirapuya, tirapuya. Digan, amén. Tirapuya, tirapuya. Amén. Tírala arriba de un carro. Amén. ¿Qué a tu mamá? Ajá. Ay, sí, a mí me dijeron eso una vez. Sí. Y yo peleé por eso. Dicen, tirapuya, tirapuya. Amén. Tírala arriba de un cajón. Amén. ¿Qué a tu mamá? Amén. Hasta con el de Santa Claus. Y con el de King Kong. Pero mira, cuando yo era chiquito, siempre me hicieron bullying por el gordito, yo siempre fui llenito, pero hubo una sola vez que el bullying me molestó y fue que me dijeron grajoso. Y yo no era grajoso. Pero ¿tú sabes lo que pasó? Aquí y yo. Se me acabó el desodorante y mi mamá me dijo, antes de irme para la escuela, ven para ponerte el mío, que era en spray, en aerosol. Ajá. Ese no me probaba. Ay, hombre. Mi mamá me echó ese desodorante y yo me pasé el día en la escuela, el día en la escuela, con esos dos puñacitos. Ay, 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 ay. Qué difícil. Y en una se me pega la profesora de matemáticas para corregirme un ejercicio y cuando se agacha, ella se dice, está bien. Está en la adolescencia. Lo que tú tienes ahí, está bien. No revisó ni nada. Y lo que era esto empezó a decir, me grajó su vaina. Entonces yo tuve que al otro día cambié de desodorante, pero yo lloré mucho en mi casa ese día. Ay, señor, otro bullying. Ay, ¿cuál? Dímelo. Y creo que la mayoría pasamos por esto. Suéltalo. La de dientá. Cuando tú. Comienza a mudar. Comienza a mudar. La de dientá, la de dientá. Cuando tú tienes edad de 8, 10, 11 años, que te llaman las amigas de tus, las amigas de tus padres. Ay, la de dientáita que piquen. Que te faltan tiquitos peloteros. Ay, sí. Y tú sabes también, ahora recuerdo que me hacían mucho bullying, que todavía los tíos míos del campo me dicen así, la piojosa. Tú tenías piojo. A mí no se me quitaban unos piojos. Ay, Dios de la gloria. Igual que a mí. A mí no se me quitaban esos. Y que eran dulces para los piojos ustedes. A caco me pelan una vez. No, pero vida real. ¿No te pusieron ni que mantequilla con sal? Sí. Mi mamá estaba harta. Con sal. No, mi mamá estaba harta. Y de ponerme de todo. Y salió de mí un día, me lo cortó todo. Ay, Dios mío. Pero todavía me llamó a mi tíos y me dice, hola piojosa. Y yo le voy un montón. Dios de la gloria. Ay, la naciosa. ¿Tú sabes que antes a los muchachos de barrio y de campo nos salía mucho nacido ciego? Yo era así, yo era así. Ay, Dios mío. Y a lo que les salía mucho le decían, naciosa. Sí. O ñañaroso, o ñañaroso. No, ahí viene la... La ñañarosa. Ñañarosa. No, naciosa esa. ¿Cómo es? Espérense. Se me fue, pero eso mismo. No sé, yo me acuerdo. Te salían muchos nacidos ciego. Ajá. Absesos. La raquiñosa, ¿no? No, raquiñosa otra cosa. Nacido otra cosa. Eso nacido ciego, que tú le primías. Eso sacaba de todo. Ay, Jehová. No fueran los golondrinos. Recientemente agradezco una entrevista a Ingrid Gómez y a todo el equipo de Mujeres al Borde, donde en la comodidad de la misma pude externar una... Mi vida íntima con respecto a mis hijos parte, porque yo no... No todo se cuenta. ¿Qué sucede? Y para cerrar ese tema, mucha gente lo he visto opinando, escuchando, que si lo expuse, que si no lo expuse, solo el corazón de la oyama lo conoce el cuchillo. Y en este caso se ha intentado incluso en muchas ocasiones hacerme daño a través de mi hijo, a través de ese ser que amo. Y yo lo único que le voy a comunicar a todos ustedes es, amen a sus hijos como sean. Amen a sus hijos como ellos piensen. Amen a sus hijos como ellos quieran ser. Yo me siento orgulloso de mi hijo, de esa hermosura que hace 14 años Dios me permitió ver en mis brazos y que hoy atesoro, porque es quien me dio la fuerza y quien me dijo, papi, sube el video bailando conmigo, que tú no te vas a arrepentir. Y yo lo digo, yo no me avergüenzo de mi hijo y tampoco voy a ser parte del grupo de personas que no salen a defender a los niños y a las personas por el bullying. Entonces, eso que yo hice hoy, que muchas personas están criticando, es para que usted cree conciencia y le crea a su hijo los anticuerpos necesarios para luchar en este mundo cruel. ¡Gracias!